Y claro que sí, por supuesto, los traigo una vez más a estos museos. Y hoy el Museo del Chocolate, Zaira, estás invitada, por favor. Permiso. Pasá, lo tenemos acá. Pero no, Zez, hay para todos. Hay para todos, obviamente. Me voy a poner acá. Arranquemos con el Museo del Chocolate. Diferentes postres en este museo y vamos a comenzar con el primero. Venga. A ver. Pueden ver, esto es un clásico Napoleón. ¡Oh! En este caso con una ganache de chocolate en una de sus capas. Estamos hablando de un Milojas. ¡Qué guay! Un Napoleón es un clásico. Se come con la mano acá. Milojas, exacto. Con un Napoleón te mandás la parte. Claro. Con una masa de... Unas capas de masa de hojaldre o masa filo, en este caso. Con una ganache, una crema granizada, maravillosa. Un culis de frambuesa. Un culis. Un culis es una salsa. Una salsa de frambuesas y vino quinto, chicos. Yo te lo dejo pasar porque si él dice un culis, quiere decir que se llama así. Un crocante, un praliné de... Ojo con la masa filo, ¿eh? De pistacho que es muy, muy bueno. Ojo, te podés cortar la lengua. Vamos con la segunda, por favor. Vení, mirá. Vení, mirá la de cerca. Sí, qué va. Vení acá de cerca. Estamos hablando de este brownie espectacular. Volar un trío maravilloso con una ganache de dulce de leche y chocolate blanco. Este es espectacular para ir probando directamente. Podemos probar, Giorgini, porque lo respetamos tanto que nos da miedo tocar esta obra de arte. Quiero que prueben ese brownie de chocolate amargo. Hay que acompañarlo con la salsita. Si te venganas, probalo. Obvio, con una salsa inglesa. ¡Uh! Especiada, maravillosa. ¿Qué es eso? Aunque no lo crean, me pagan por esto. Esto es maravilloso, de las grandes maravillas de chocolate del mundo. Con la frutilla. Con unos crocantes de pistachos que lo cubren este triángulo. Es delicioso, chicos. Obvio. ¿Hace qué hora qué hora abren? Un monumento de eso hay que hacer. Este museo acaba de abrir 9 y 32 y va a terminar con una torta muy de chocolate que es estupenda. Lo acompañamos. Esto es una cosa de... Vamos a cambiar el tenedor para no mezclar los sabores. Vamos. Vamos con la siguiente. Muy bien, Sai. Esto es un museo. Pocos vistos estos museos porque realmente... Me atienden mejor que mi casa. No solo le podés sacar fotos, sino también podés degustar. ¿Taría bueno? Pasemos a un clásico de clásicos, el cheesecake con chocolate. Esta clásica torta de queso. Este queso tan espectacular con un chocolate. Acompañado con una salsa de maracuyá, naranjas a vivo, unas figuras de chocolate blanco y siempre el pistache de chocolate le da un toque. Pruébelo, 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 por favor. Dale, vamos. No quiero hablar más. Bueno. Es muy bueno. Tenemos gente que es un poco reacia, algunos tipos de mezclas. Maracuyá y chocolate. Gracias, Joe. No, Pepi, que es un clásico. Ya lo voy a traer al museo. Es amargo, Pepi. No te digo, Pepi. No, ese no, no. Lo voy a traer al museo. Es que viene, le tengo fe que viene. Sentí la textura, lo suave, esa cosita rica del queso. Se va perdiendo en la boca. ¡No! Buenísimo. Y ese toque amargo, ese toque ácido que te da el maracuyá y la naranja pelada a vivo. Señores, a la vida hay que hacerle el amor, ¿eh? No hay vuelta. ¿Qué dijo? A la vida hay que hacerle el amor. Pasamos a la... ¿Ese no tiene culis? Este no tiene culis. Este no tiene culis. Ah, ¿no te gusta el culis? De chocolate. Estamos hablando del trío de chocolate y café. ¡No! Buena combinación la del chocolate y el café. Realmente espectacular. Tenemos por ahí... Mirá, mirá, mirá. ¡No! No aguantó. Una ganancia de chocolate blanco. ¡No! Muy buena combinación. ¡Qué rico! Con un toque de este licor africano, de esas frutas. ¡Ay, la conocí! La que traje yo. El elefante. Ah, la del elefante. Ah, mirá. Con razón me gustaba tanto. Por supuesto te gusta tanto. La alfombra roja. Quiero que tengan... Fíjese. Recién llegado de este campo. Fíjate, creo que la cámara uno puede llegar a tomar la base de este biscuit, de este trío. También está mudo. Este trío de chocolate. Miren ese trío de chocolate. Tiene una base de un Genoise. Es preciado. Es un bizcochuelo delicado, bien clásico francés, con unas semillitas. Hay unas cosas que me... No sé. Me vuelve loco, negro, me agarra una gana de entrar. Me vendó. A la muleta. Pero vos tenés que hablar, Giorgini. Así que los que acá degustamos somos nosotros. Por favor, avancemos. Y pasemos a la estrella. La estrella. La estrella del día. Gracias. La vedette, lo más preciado de la gastronomía dulce en todo el mundo. ¡No! ¡Quiero ir a ese museo! ¡Es la Geoconda! Y lo piden y la gente se desespera. No lo toquen, por favor, todavía. ¡No! Zaira, nada, te pido, por favor. No lo toques. Esas frambuesas frescas. No ve que tiene una reja. No lo podés tocar. Esas frambuesas frescas que van a cubrir y coronar esta mousse de chocolate que es espectacular con el amargo justo, con el punto justo. Si ustedes cumplen aniversario, años, vos te querés amigar con tu noy. Vos querés recubilar a tu pareja. Vos querés que Yaco pueda casamiento. Vos querés que... Luli. Vuelva. Vos querés que Luli, Carrillo, no te rete más. Luli. ¡Ay, sí, hacéselo! Hacele esta mousse de chocolate. El apellido, te digo. El apellido da miedo, Carrillo. Hacele esta mousse de chocolate en torta con solo chocolate amargo, manteca, crema, azúcar y galletitas de chocolate. ¿De las amargas? Sí. ¿Nada más? ¿Ya está? Yo te resuelvo esta tortita. ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mirá lo que es eso! ¡Te la garganta! ¡Me encanta eso, Santi! Ese plano me envuelvo loca. ¡Sí! Mirá lo que son esos agujeritos. ¿Le podemos entrar o no? Entra y ahora, fíjate lo que es ese agujerito. Es fácil hacerla, Santi. Es muy fácil. Vos, Pepe, ¿en serio? Que sos de madera como yo en el fútbol, pero vos en la gastronomía la vas a poder hacer. Mirá que viene. Es más fácil comerla. Es como que yo te hago un gol de chilena. Mirá que viene. Yo necesito, perdón, me lo voy a sacar del plano porque lo quiero acercar a la boca. Quiero.